Hace tiempo que bailando, ando como un peregrino, sin bañar en mi camino. Un ser que por su cultura, venía a su propia altura, que tiene en mi conjuntino. Chávez, quien lo calla, quien lo da en la puerta, gringo chávez, por la vida de ella, para que lo bailes, para que lo tocas, que lo chávez, que es tan sabrosa, que en Dios te conocí, dejó el palco de vida, y al salir puse mi vida, solo por quererte a ti, por te separar de ti. Y me doy por quien vencido, cuando yo era tu marido, me dispuse a una prisión, y hoy llega hasta el corazón, por no haberte conocido. Chávez, quien lo cae, quien lo cae, la puerta, gringo chávez, por la vida de ella, para que lo bailes, para que lo tocas, gringo chávez, que hará casa brosa. Suena. Chávez. Y se, no, te gasta. Y más, tres. Música Música